Te invitamos a que pases una gran noche, México en las venas, tributo a los grandes de México, Tour 2019, presenta José Alberto Jiménez, la dinastía continúa en concierto, jueves 19 de septiembre, a partir de las 22 horas, en La Brecha, Steed House, Anáhuac, no te lo puedes perder, se grabará video promocional, reserva con tiempo tus lugares, Copo Limitado, al 811-891-6846, México en las venas, tributo a los grandes de México, con José Alberto Jiménez, la dinastía continúa en concierto. Gracias por ver el video.